Y ese algo tiene que ver con que yo les advertía a los sectores políticos que, como estaban operando, iban a terminar instalando a Scioli. Y esos sectores políticos, además de descreer de esa situación, fueron a un pacto con Scioli, mientras iban a un pacto para traicionar el voto a Scioli, donde sabían que solamente podía ganar o Macri o Massa, en el tramo de una negociación donde todavía se negociaba con Moyano, cuando Moyano era ya gente de Massa y Macri al mismo tiempo, ¿no? La familia Moyano estaba dividida ya sin pata kirchnerista, solamente entre Massa y Macri. Esta situación, que le cae tan mal a muchas personas, es evidente que la discutieron las radios a posterior de robarme los videos o de haberlos visto, porque la propia Bimbo Godoy censuró los videos que vio y quería que fueran borrados. Estaba desesperada porque me fueran borrados y robados, al igual que Rosetti, que viaja mucho a la ciudad de Rosario. Y que está ligado a abogados culturales del Centro Cultural Matienzo, como mucha gente que del MUP iba a ese lugar, ¿no?